Elegía por Martín Diego La fuerte cabeza reclinada en su guante de pitcher vadigo El rostro de ceniza, la muerte de los negros Y los ojos cerrados persiguiendo Una blanca pelota, ya la última Silencio Callados los amigos El cortejo pisa calles de fieltro Ojos enrojecidos miran de las ventanas Está hecha de lágrimas la tarde ¿Has podido? Una blanca pelota